Música 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 Bueno, ¿qué sienten al haber eliminado un equipo de la elite y seguir en carrera? Bueno, la verdad que muy orgullosos como institucional en nuestro primer año en la liga y llegar hasta esta instancia a eliminar un equipo de la elite con tanta historia como estrella federal, la verdad que nos llena de orgullo ¿Fue clave no bajar los brazos pese a estar abajo en el resultado? Sí, bueno fue, no sé, no puedo ni hablar de mí, es bueno Fue clave, fue clave, la verdad que lo pide a todos, todos los partidos y nada, esto gracias a ellos, gracias al esfuerzo que hacemos en la semana Una anécdota, ayer el lunes fuimos a entrar a las 11 de la noche para preparar este partido y bueno, nada, felices por ganar ¡Locura absoluta! ¡Locura absoluta! ¡Locura absoluta! ¡Locura absoluta!